Tal me he trasladado hasta Ecofinca La Bendición, ubicado en el municipio de San Juan, en el departamento de Intibucá. Aquí, en este hermoso lugar, usted va a conocer un poco sobre el tema del café y también un poco sobre el tema del turismo. Rápidamente, voy a conversar con el señor Espinosa rápidamente para que nos digan cuáles son los servicios que ofrecen ustedes en este lugar, de igual manera ya rescatando el tema del turismo y la economía local. En realidad, pues nosotros somos una ecofinca, somos una finca que básicamente pues tenemos el concepto de la ecología. Sí, tenemos ya prácticamente dos años de estar brindando el servicio de alojamiento, también hay restaurante y cafetería. Somos una finca pues que nos dedicamos a la exportación, el café nuestro pues va directamente exportado hacia Alemania. Tenemos un comprador permanente, podríamos decir. En el tema de la estructura de este lugar, me dice que más que todo, se puede decir que es una copia prácticamente en Suiza que la realizan, el tema de las originales y ustedes han tomado bien traer este concepto a este municipio. Efectivamente, es decir, la estructura son cabañas alpinas, es decir, copiamos, podemos decir, la estructura, como tú bien lo dices, de las cabañas alpinas, ¿verdad? Es decir que se usan mucho en los Alpes suizos, básicamente. Ahora, ya para finalizar, ¿cómo está el tema del café en este lugar al momento de la corta? ¿Ya finalizó la corta o todavía se mantiene, todavía hay cortas dentro de la finca y también es algo turístico? Porque también el turista puede venir, hospedarse y también cortar café. Sí, puede venir a vivir la experiencia. Acá en la finca todavía estamos cortando, falta el último corte que le llamamos, ¿verdad? El turista puede venir, el visitante puede venir, se coloca su tumbilla y vive la experiencia de poder recolectar los granos de café. Bueno, ya para finalizar, yo quiero mencionar algo porque es bastante importante algo. La cueva del duende se encuentra también en este lugar. Esta cueva del duende con 12 leyendas bastante importantes, que la primera es que habita un duende en este lugar, según me comentaban. Y la otra es que bien importante de que nuestros antepasados utilizaban esa cueva para ir a ser clandestinamente, podemos decir, la famosa Cususa. Sí, es cierto. Es decir, las cuevas las hemos bautizado con el nombre del duende, ¿verdad? Porque algunos dicen que ahí habita el duende. En realidad, lo que son unas cuevas donde anteriormente extraían la Cususa, como bien lo dices, que es una bebida de nuestros ancestros tradicionales, ¿verdad? Obviamente era clandestino y por eso la destilaban ahí. Entre otros atractivos, ¿verdad? También tenemos senderismo, también puedes disfrutar de montar a caballo, tiro con arco y, en fin, disfrutar de la naturaleza de este ambiente muy bonito. Bueno, rescatando el tema del turismo, también dando noticias positivas, porque es una noticia positiva en el municipio de San Juan, en el departamento de Intibuca, para que las personas se puedan venir hasta este lugar. ECOFINCA, la bendición, igual en las redes sociales, ellos lo pueden buscar para que usted se pueda venir a conocer, igual a HCH, hace turismo interno también para apoyar a todos los emprendedores en nuestro departamento de Intibuca y también a nivel nacional. Con el apoyo en cámara de Joel Franco, compañeros, noticias positivas, retorno con ustedes hasta los estudios. Gracias. Gracias.